¿Cómo se muere? ¿No anda en su la strada? ¿Vamos de la almohada? Bye. Bye con Nona, day. Ah, yung ganda pala dito, Ma, oh. Puede sa bambini. Hindi niya raw makita, Nona. O, diyan, diyan. Maka que na to. Buhate mo si Terdy. Gusto niya raw makita. Yung boli, bidiret. E' bello qua, c'è si può con i bambini. Umore, guarda mio figlio. Ma, paura. L'acqua? No. Ma, chao, un po. Paura dell'acqua. Ay, ha tumini si ta. Guarda la camera, amore. Saluta, dai, ciao. I'm going to go. I'm going to go, bye, bye, bye. I'm going to go, bye. I'm going to go, bye. ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde vas, amor? No vas a bailar ahí. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, dónde vas? ¿Nona? ¿Dónde vas? 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 ¿Dónde vas, amor? Oh, cuya. Ate Marian, guarda davanti ko. Ate Marian, guarda davanti ko. Wow. Ayaw magsapatos niyan. Pairapan pa para magsapatos. Ate, duy bolibidere kolikipato. Ate, duy bolibidere kolikipato. Kayo lang? Ako lang. Ako nga ba? Ako nga ba? Ako nga ba? Ako nga ba? Ako nga ba ba? Ako nga ba? Ako nga ba ba? Ako nga ba ba ba? Ako nga ba ba? Ako nga ba 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 ba. E così, e così, così. 看자를 fare grado. porque quieres jugar, hazlo su tenerlo estamos jugando hay una arma, hay una arma pero es peligroso pero no, pero pericoloso super peligroso super peligroso, pero no, 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 puedes hacer mal a todos No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. por qué mi ha de hacerlo te me ha de estar lleno es brutal le dici de las gaseas el mío es así no la saló ¡Gracias!